El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan José Díaz Trillo, y la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, inauguraban en la mañana del pasado sábado la nueva estación depuradora de aguas de nuestra localidad, que ha supuesto una inversión de más de 7 millones de euros. Tras ser recibido en el consistorio local por diferentes miembros del Gobierno Municipal y firmar en el Libro de Honor, se realizaba una visita por la nueva planta que tiene capacidad para realizar tratamiento convencional secundario a los vertidos de 20.000 habitantes, cumpliendo con las calidades exigibles según la legislación vigente. La nueva estación depuradora de aguas residuales de Osuna, evidentemente era esperada, y era esperada, si me permitís, como agua de mayo, precisamente porque son muchos los años que nuestra antigua depuradora no estaba en condiciones, y por tanto con la inversión que gracias a la Junta de Andalucía hemos podido hacer aquí en torno a los 7 millones de euros, entre lo que es la primera fase de los colectores, lo que es la estación propiamente dicha, pues cumplimos, y ahora de verdad ya no es ese compromiso un tanto romántico con el medioambiente, que también se admite perfectamente, pero que esto es un cumplimiento real, real como lo estamos haciendo, con otras cuestiones tan importantes como es el de las energías renovables, la que ya hemos hablado también en distintas ocasiones, con esos parques eólicos que nos permiten que el consumo de energía sea sostenible también para Osuna y su entorno, o esos huertos fotovoltaicos, o también esas apuestas que estamos haciendo con la agricultura ecológica, con la recuperación de las lagunas para el turismo sostenible de naturaleza. La estación depuradora de aguas residuales de Osuna permite el tratamiento de más de 250 litros por habitante y día, mediante el proceso biológico de fangos activos en aireación prolongada. La planta cuenta para realizar este proceso con un canal de desbaste, un desarenado desengrasado, un reactor biológico, 12 cantadores y una línea de desinfección final. En cuanto a la línea de fangos comprende espesamiento y la deshidratación por centrifugado. La implantación del sistema de depuración de aguas residuales de Osuna se completa con una nueva línea de colectores de casi 3 kilómetros de longitud. Cumplimos un compromiso, como ha dicho la alcaldesa, clave para el medioambiente y lo ha dicho muy bien además. El medioambiente no es solo la biodiversidad, la protección de las especies, la mejora de nuestras zonas verdes, la mejora también de la calidad de vida en las ciudades. Es saber gestionar adecuadamente lo que consumimos de la naturaleza y devolverlo a la naturaleza en las mejores condiciones. En ese sentido el programa de depuración y saneamiento de la Junta de Andalucía en materia de agua es central. Es un compromiso desde el punto de vista medioambiental clave. El gestionar bien los residuos, como digo, forma parte integral de un proyecto de Andalucía sostenible, en este caso de una Osuna sostenible. Una inversión importante, estamos hablando de 7.300.000 euros, pero más allá de la inversión lo que yo creo que le da a Osuna también, aparte de cumplir un compromiso, cambiar una depuradora obsoleta le da un compromiso, digamos, un nivel en cuanto a medioambiente muy importante. El consejero también ha querido referirse y a preguntas de la televisión municipal al proyecto de agricultura ecológica y de recuperación de las lagunas puesto en marcha en la Turquilla por el Ayuntamiento de Osuna, para el que ha dicho que la Junta quiere ser protagonista del mismo, por lo que pondrá todo su apoyo técnico y económico. Lo sabe la alcaldesa, nos hemos reunido previamente y queremos ser protagonistas como andaluces de un proyecto de Osuna para Osuna y para Andalucía, y en ese sentido va a contar con la colaboración técnica y también económica. La alcaldesa de Osuna, durante la rueda de prensa, también quiso incidir en este mismo asunto, mostrando su satisfacción tras la puesta en marcha de este ambicioso proyecto que combina la agricultura ecológica con la protección del medioambiente y el turismo sostenible. Como bien sabéis, ya estamos sembrando esos productos, esos frutos ecológicos, que además ya tenemos vendidos para su comercialización y que es una realidad hoy por hoy, un proyecto que nos llevaba mucho tiempo, nos traía mucha ilusión, que ha costado años conseguirlo, pero que durante los últimos años hemos podido hacerlo. Y yo creo que estamos demostrando que era un proyecto y es responsable con seriedad y que va a demostrar al resto de administraciones, tanto la Junta de Andalucía, donde ya lo está haciendo, como el Ministerio, incluso a propia defensa, de que era necesario y que se va a aprovechar de la mejor forma para que sigamos avanzando también en ese terreno. La visita del consejero de Medio Ambiente a nuestra localidad finalizaba en los exteriores de la colegiata con una suelta de aves que habían sido ingresadas y tratadas en centros de recuperación de especies amenazadas durante el pasado año, un águila calzada, un ratonero común y un cernícalo. Ya vale, que va, una, dos, tres.